Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Trials of Managun, tenemos la aventura, estamos en la arboleda misteria, vamos a por el segundo benevedon, a ver si conseguimos avanzar en este bosque que nos está costando bastante los enemigos normales, y bueno, hemos comprado algo de avituallamiento, de equipamiento que nos hacía falta, pero bueno, que no es tan fácil como pensábamos, aparte no hemos encontrado ninguna estatua de hada ni nada para recuperar vida, y aquí, nos mandan para arriba, vamos a ver si encontramos algún objeto aquí interesante, mire aquí, más lucres, hemos conseguido igualmente todo el equipamiento esencial para los personajes, sí que hemos puesto esa armadura a Angela, que era la que no, ese arma al bastón a Angela, que menos que la que no lo tenía, y vamos con estos enemigos que, como veis, nos dan muchos problemas, y recorrimos que sean los especiales para alinearlos, entonces esta reina abeja, que hacen un ataque de terreno bastante curioso y bastante puñetero, bien, nos queda un toque, vamos a acabar con ella, y ya está, uno de esos ataques que hacen, vamos a ver quién están, bien, Duran sube, un chocolate, hemos gastado muchísimos chocolates ya, aquí no hay nada más, esta es planada, vamos a seguir esa estrella, a ver qué nos depara, más todavía, vamos a por esta luz, hierro estelar, hierro estelar, 140 lucres, uuuh, esta hierro la acabamos de tomar, comprar, conseguir, qué decir, y ahora tenemos que usar, que nos queda un cofre, y nos marca tanto arriba como por abajo, wow, una emboscada de enemigos aquí, este es un patobín, que no es tan peligroso, no, lo deja así, Ahora, ahora, ahora hay que darle. Si hay una sola, aún es fácil, pero cuando hay más de una, problema. ¿Y esas calabazas? No, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. Si no, si no. Fuera. No me asustasteis. No le pillaba ya. chocolate que largo es esto es que va hombre es que va no me preocupa que aquí no se graba en ningún momento una estatua gris a mí es para grabar calla ¿dónde venimos? este gusano es mucho cuidado vamos a ver vamos a dar la abeja cuidado no te arriesgues falta ha caído ya ojalá no puedo durar jaja que la ha caído la estatua dorada vamos a grabar evidentemente y aquí sale el enemigo vamos a ver que tal una calabaza hostia vamos ahí tenemos así un nuevo venerdon vamos allá no, no, no empieza fuerte esto vamos a ir cargamos el esencial que va a atacar no es mal este enemigo que le lanza las cabezas estas vamos a atacar vamos a acampar a él oh, me he equivocado la suerte que vale ahora las calculadoras tenemos el especial con los tres le damos con Falto vamos con Durant vamos con Angela vale, ahora vamos a recuperarlos porque están los tres tocadísimos uno de Durant Falto y Angela no me da tiempo vamos a diversificar las copas con este enemigo vale, tú me haces esto y voy a probar a lanzarte cosas de esta por ejemplo moneda área implica daño mágico de viento en un área o se debe lanzar esta debilidad pues lujo para ti que va si tú no me dejas acercarte aquí tranquilo que no me acerco wow, wow, wow nada más que ha pegado pero bueno voy a usar la miel vale que me recupere entero eso lo ha picado eso lo he hecho no le ha costado Falco anímate voy a usar esto vale, lo quiero para nada para las hijas de habilidad venga, vamos 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 salte de aquí oh no hemos llegado a la mitad le hemos hecho un crítico ahí ah, se ha puesto otra vez la cabeza saca la baza no está en cruz vamos pilla más la la malabaza esa vamos con Angela ah, las enredaderas esta ah, tengo uno todavía eh menos de la mitad ya Este es un nuevo venerador Vamos a probar una cosa con Ángela Uff, ahora nos están sitiando Vamos a probar A ver Por el sagrado No me marca nada El ciclón Debilidad Es un ciclón para ti Ole Venga, Zéfiro A un lado es mío, tío A ver, si está en la siesta No lo va a atacar Me culo yo Tengo unos dardos también Por aquí Vale Me quedan más dardos Toma, vale Ah, tío Me está atacando Ángela Estas copas me quedan Quedan chocopitas Vamos con Falco Ángela Lóvate Le vas a poner Llevas a poner Llevas Hombre, pero los tres aquí Como que no 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 Aquí no me voy a ir Ellos pasan poco Se centra más en mí Bueno, céntrate en mí ¿Has venido a otros críticos que esos? Ah, sí, que vas a caer, ¿eh? ¿Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene? Guau, eso es funde, eso es funde Eso es funde muchísimo No quedan chocolates Oh, 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 oh ¿Para que no levanta cabeza? Ah, se lo ha cargado Mira, bien, porque lo distraía bastante ahí Ahora, crítico Está voladoras Muy bien, lo tenemos a puntito, lo tenemos a puntito Ahora nos duerme a Durán Salta Falco Acabemos al final ahora Ojo, ¿ha matado a Ángela? O sea, el baño me lo tiene que hicimos No me lo voy a jugar al final, ¿eh? No quiero un susto Venga, cárregatelo ya Vamos a hacer doble Es de Ángela Pues fin Segundo que no va a conseguir Voy con el Tx7 Este como te lo hemos tenido que repetir En dos ocasiones porque nos vencía la segunda vez a un toque Y por eso el nivel es diferente Si lo habéis apreciado Bueno, vamos Al fin hemos conseguido vencer a este segundo Benogodon Y ahora podremos llamar a A Flamby E ir a por el tercero Es muy complicado este Incluso tuvimos que volver a comprar equipo El equipo que nos faltaba y demás Y aún no tenemos que estar al equipo al 100% Bueno, tenemos que ir a algún pueblo A comprar Chocolates y demás Otro Benogodon derrotado Solo quedan seis, démonos prisa A este paso nunca vamos a dejar de luchar Yo no sé por qué sale ¿Son las aldeas las que salen así? ¿Cómo es que aflorar flor? Torre astral Oh no, aquí no voy a ir ahora Baizar Vamos a aterrizar este Baizar Vamos a ver lo que digo Más que nada Al lado de las semillas Y todo esto Vamos a conseguir unos cuantos objetos Antes de continuar el camino Una pausa Llevamos dos Benogodones Podemos tomar un poco de calma Para afrontar este final del juego Vale Vamos a la cosadica A ver La cosadica está por aquí Se me baja Por aquí Por aquí Tenemos semilla de objetos Tenemos dos La mágica Y el exil de hermia Ahí a nivel 3 Más cerca de nivel 3 Más probabilidades de encontrar semillas Tras los combates Y de tener buenos objetos Vale Tenemos diez semillas plateadas Radies curativa Bebaje Copa Insir Grasa Ojo Brazal Semilla dorada A5 Talla de duende Y la otra, esta, no se que es Todos dichosos No me gusta la barra esa de la vasija Del tiesto ese, avanza muy Muy feo, vamos Ahí grabamos Hasta la próxima Ahí sí, vamos a comprar Ya sabes, ya me he olvidado Perdón Espera, ningún comerciante aquí, ¿no? El mercado turno Bueno, vamos a usar a Flamby entonces Vamos a la Flamby Y no la jugamos Vamos a ver A ver si no nos sale mal El asunto Eh... ¿Dónde vamos ahora? Me siento a Toposo Aquí hay un Venomodón también Pues claro Es lo del principio, casi casi Heraldos de la Destrucción Si ya dos en el interior De las piedras de Mana De momento son dos los que hemos derrotado Me está en Toposo Por aquí no Para verla Nivel 40 Los cerrones esto, ¿eh? Ojo No se queda en nuestro nivel Aquí hay el cañón, ¿no? O algo así Sin miedo Bueno, las gastamos antes Y antes nos toca Vamos a saltar No Aquí sí Ah, esto es un área del 11, tío Vas, vas, vas Nos han cargado Eh... ¿Esto qué es? ¿Dónde debo ir? Ah, será Era por arriba Era por arriba Ahora no voy a poder llegar ahí arriba No me digas, tío No me digas, tío Está tan mal hecho esto No me digas No me digas No me digas eso Te voy a dar la vuelta otra vez Madre Esto es tremendo Esto es tremendo Te voy a usar Flamby para Para parker otra vez Lo subes y bajas Por saltar Por saltar, ¿eh? Me hagan muy bien todo Ya Ahí estamos En el mes de alto poso No, a liemos esta vez No, a liemos esta vez No, a liemos DA Ah ¡Avancemos! Quizás pueda... Tira la piedra para cambiar clase, ¿no? Quizás. Nos encuentras dos, nosotros no lo han avanzado. ¿Dónde están los...? Joder, no los veo, tío. Bueno, tengo lo bueno. A ver, que de ella quizás sí que me queda algo. El casco bastado es lo mejor que tienes. La cota Leonis es lo mejor que tiene para Durán. Brazalete... Esto sí, Brazal... Toga... O sea... Ángela y... Falco sí que tienen lo mejor en el equipo. Pero Durán me queda a poner la cota... La cota Leonis. Ah, sí, estamos servidas. Vale. Tira la cota. Yo tengo una cota. Tira y... Tira la cota. 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 El valle del ámbar Este es un buen lugar para finalizar este capítulo En el siguiente buscamos ese tercer venevodón Aquí en el valle del ámbar Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis de darle like, suscribiros y espero el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video